Bueno, bonito y barato A ver Cata Baila, coreo Ah si, ahora hago un coreo Bueno, trajimos alguna información de bueno, bonito y barato en el tiempo de mundial Claro, porque es verdad que estamos en plena fiebre mundialista Pero igualmente las marcas y todo lo que tiene que ver con redes sociales sigue a flor de piel Y que mejor que aprovechar esta ocasión Vieron que nosotros estamos a full con el mundial, que traemos la banderita Que nos ponemos el glitter, que tenemos los chicos a todo ritmo La bandera, la camiseta, bueno, vos tenés que hacer exactamente lo mismo con tu marca No dejes de aprovechar de subirte a esta fiebre mundialista Porque es una forma también de empatizar con los tantos millones de argentinos que están en la misma Así que trajimos algunas sugerencias Porque es verdad que a lo mejor decís, bueno, yo quiero estar en esta, quiero subirme a la temática Pero a veces me cuesta pensar cómo lo podría hacer Vamos a ver algunas de las sugerencias La primera que les sugerimos, que en este caso proponemos Que tiene que ver con apostar a la creatividad para conectar Otra es vestir tu marca y otra es pensar en frases o canciones Cuando hablamos de la creatividad, hablamos por ejemplo Vieron este, por ejemplo, Lale Espósito Vieron que recién en el recital, en el medio de uno de los temas para agitar un poco la audiencia Y dice, dale que el D.U. no le hizo up a su bebé Bueno, eso es apostar a la creatividad y jugarse con una temática mundialista Pensá en esa frase, por ejemplo, y aportála o aplícala en alguno de tus productos O pensá en alguna canción, por ejemplo, la de la mosca Subí una foto, una imagen, un video de todos los productos que tenés en este marco mundialista Y subí con una canción justamente de la mosca de muchachos Y si no, también lo que tenés que hacer, y esta es sí o sí una fija Vestí tu marca ¿Qué significa esto? Bueno, al logo que tenés, por ejemplo, en Instagram Agregale, no sé, un sombrerito, una bandera De repente hace el logo que sea, nada más por este tiempito, de los colores de Argentina Bueno, son detalles que vos podés compartir y que la gente los va a agradecer Y que además va a decir, qué divertida esta marca que se prende esta fiebre mundialista Pero vamos a ver otras opciones A ver qué otras sugerencias le podemos dar en el marco de esta fiebre mundialista Fomentá la participación Por ejemplo, está por arrancar el partido Y vos podés tirar de repente una pregunta, esa cajita de preguntas Y decir, no sé, qué hacen en la previa, cuáles son sus cábalas Preguntá algo que tenga que ver Y que si lo podés relacionar con tu marca, muchísimo mejor Convocá a que se compartan fotos Por ejemplo, vos podés hacer que uno de tus productos los estás vendiendo Y que si de repente, no sé, el día antes, por ejemplo el jueves Comprás tal producto, te regalamos una escarapela o te regalamos una banderita Y si subís la bandera etiquetándonos Además tenés un descuento en la próxima compra Bueno, ahí tenés una súper acción Porque no solamente estás regalando algo La gente se siente agradecida Y además hace que se multiplique esa visualización de la historia de tu marca También fomentá o convoca a que se comenten todas las historias Y en todos los poteos Y que el usuario también se anime a hacer predicciones ¿Qué tal si empezás a preguntar? Bueno, ¿se animan a adivinar cuánto va a salir Brasil-Corea? De repente, ni siquiera hace falta que sea específicamente de la Argentina Podés jugar con todos los partidos que se están jugando por estos momentos en el mundial Y vamos a ver la última Miren esto que divertido Atentos, porque se puede hacer muchísimo esto del humor Vamos a ver la próxima placa Esto de los memes Planifica sin desaprovechar el momento ¿A qué hacemos referencia? Si de repente vos, por ejemplo, tenés una panadería ¿Se acuerdan cuando se jugó a la mañana? Bueno, vos tenés que estar atento Podés vender de repente un desayuno para ver el mundial O si tenés algo que vendés y que se pueda comer en la picada previa O vendés cotillón o algo que tenga que ver con la previa del mundial Bueno, obvio que no podés aprovechar la oportunidad Atento a los momentos específicos Por supuesto que tenés que ser bastante oportuno Porque si de repente estamos en el medio del partido de Argentina Claro, no suba ningún contenido porque no lo va a leer nadie O si de repente hay una situación un poco triste o un poco sensible Bueno, mejor no meterte O las campañas Atento con las campañas Que muchas veces nosotros hacemos campañas pagas Y dejamos que corran Y a veces es verdad que están de repente en una situación O en un momento que es un poco tenso Bueno, quizás poder suspender las campañas en momentos específicos Y acompañar con el sentimiento Acá hicimos algunos memes Para que ustedes vean cómo nosotros lo aplicamos para todo Y para que vean también lo fácil que es Y que lo pueden hacer perfectamente también con sus marcas Miren el primer meme Está la nena ahí como que hizo un lío Ahí en la placa anterior Que vamos a leer los memes que recién les mostraba Que tenemos a la nena que hizo un lío y dice Perdemos con Arabia Pero sabés que viene tu recreo Ay, no lo puedo ver bien acá, perdón ¿Cómo están los ojos? Ah, está bien la vista, ¿no? ¿Ya vamos a Duchi? Sí A Duchi Tengo un oculista amigo ahí No, lo que pasa es que no lea a la gente casa Es que lo quiero hacer lento Entonces la nena ahí Perdemos con Arabia Pero sabés que viene tu recreo Ahí está jugando un poco con humor Vamos a ver el segundo No te lo leo ni loca Bueno, el segundo lo pueden leer solos Y el tercero Arrancamos el mundial perdiendo La sacamos por la puertita Ahí hacemos el sacar la puertita Bueno, jugar un poco con esto De algunas situaciones particulares Que se dan en tu parque en particular ¿Ustedes chicos llegan a leer la segunda? ¿Nacen el aguante? A ver Orneuama Ahí va Ama, ahí va Ama Va más cerca del tele, dale Me dijiste que íbamos a empezar bien Dale La primera dice planifica sin No, la segunda Ah, ajá Exactamente ¿Vos me estabas prestando atención a Madre? Me dijiste que íbamos a empezar bien Y hay que ser mago El mago Jorge puede leer la segunda parte No se lee No se lee Bueno, estamos todos complicados de la vista No importa, vamos a ir a Duchi Catita, te agradecemos ¿Queda una info más? Sí, queda la última Vamos a ver rápido la última Ama, gracias por tu participación Sí, sí Arrumbándome la sección Bueno, asegúrate de ser oportuno Recién lo comentaba Un poco de la sensibilidad Respecto de los momentos Atención con las campañas Y conectarte de la emoción Y también esto de que no te enojes Si de repente hay alguna situación particular Que se da en el mundial No tiene nada que ver con tu marca Vos relajá Eso es independientemente de lo que vos generás Y los contenidos que podés hacer en redes sociales Y también un poco con lo que se está viviendo en este momento Si alguien hace un comentario Al respecto de algo Que tenga que ver con el mundial Bueno, mejor Hacé oídos sordos Y seguí disfrutando del mundial Y hacé lo que más puedas La comparación con tu marca Y con la temática del mundial Que te aseguro que la gente lo va a disfrutar ¡Vamos! ¡Vamos, Cata! Gracias, Catita Y escucha bien este consejito Que para vos Presenta la solución Para todo Para todo Prendete al ritmo con esta canción Para todo ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! CC por Antarctica Films Argentina